comida y con el estómago vacío, también damos a cuenta que por suerte y nunca hay que meter a todos en la misma bolsa, la provincia de Buenos Aires lleva adelante planes sociales en este momento, asistenciales y de llegar a dos millones de chicos con un plato de comida diario más la ayuda social a los comedores comunitarios, tarea que no hace y que ha abandonado el gobierno nacional. Para hablar de estos temas y de todo este momento político que vive la Argentina, nos acompañan esta mañana acá, que siempre es un gustazo enorme recibirlo, Andrés Cuervo Larroque, bienvenido Cuervo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gustavo, cómo están? Bienvenido. Bien, bueno, gracias Cuervo, porque bueno, sabes del afecto y del respeto que te tengo por todo el laburo que haces personalmente y que hacen en este momento en la provincia de Buenos Aires, que tienen que sacar pecho, ¿no? Frente a un gobierno que obviamente los quiere asfixiar desde todo punto de vista, ¿no? Sí, sí, por supuesto, en un momento muy complejo, con una asfixia en términos financieros hacia el Estado provincial, un encono del presidente con el gobernador que termina perjudicando a 17 millones de bonaerenses, ¿no? Porque claramente puede haber una disputa política, pero detrás hay millones de seres humanos y bueno, nosotros desde la provincia, por orden de indicación de Axel, sobre todo a partir de este segundo mandato, siempre fue prioridad a lo social, pero en este contexto, con mi ley de presidente, sin duda tuvimos que, bueno, profundizar lo que es la asistencia social y priorizarla, inclusive sobre otras áreas que son importantes, pero que naturalmente en un contexto de emergencia, es decir, algo peor que esto sería una guerra nada más, digamos, no encuelgo yo, digamos, cuestiones similares. Bueno, en ese sentido, hace 10 días nosotros anunciamos un aumento del 25% de las prestaciones del Ministerio, 17 programas, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la asistencia alimentaria, sumando 16 mil millones de pesos de inversión mensual en materia social, que nos lleva en la parte alimentaria a una inversión mensual de 70 mil millones de pesos. ¿70 mil millones? Mucha grita. Lo único que nos transfirió Nación, estamos a mitad de agosto, te dirías un tercio, menos de un tercio de lo que invertimos en un mes, hasta ahora. Nos dijeron que nos iban a mandar enviar dos cuotas más, bueno, esperemos que no termine el año y estemos a la espera, ojalá no que se pueda destrabar, bueno, no deja de ser muy menor al lado de la inversión que hace el Estado provincial, y esto tiene que ver con dos programas, dos columnas vertebrales en materia de política alimentaria, que son el servicio alimentario escolar, que implica el desayuno, el almuerzo y la merienda de hasta 2 millones 400 mil chicos y chicas todos los días en la provincia de Buenos Aires, y después la entrega del módulo extraordinario para la seguridad alimentaria, que es un módulo que nosotros habíamos generado en tiempo de pandemia, cuando no había comedor presencial, cuando salimos de pandemia, lo que hicimos fue sostener las dos políticas, esto implicó duplicar la inversión en materia alimentaria en aquel momento, que ya la habíamos subido exponencialmente respecto a lo que era la inversión en esta materia en el gobierno de Vidal, que había quedado muy baja, muy retrasada, y esto, bueno, en este momento implica que 2 millones 72 mil chicos y chicas de la provincia en las escuelas reciban este módulo todos los meses, para complementar lo que es la alimentación en su hogar, nosotros asistimos de manera presencial en la escuela y por supuesto generamos este módulo complementario, después además tenemos la asistencia a los comedores comunitarios, tantas veces demonizados por este gobierno, aproximadamente hay 6 mil comedores en la provincia de Buenos Aires asistidos por nuestro ministerio, eso también llega a prácticamente 1.500.000 personas, con lo cual estaríamos hablando que entre todos los programas que hoy nosotros estamos implementando estamos alrededor de la asistencia a 4 millones de bonaerenses, pero bueno, todo es poco frente a la situación. Claro, frente a un cuadro que se profundiza cada vez más. Y se nos aumenta la demanda, nosotros teníamos registrado en el interior de la provincia una triplicación de la demanda, ahora inclusive está aumentando un poco más y los pueblos del interior en general no recurrían al comedor comunitario, porque hay otro tipo de lazos, todos se conocen, las familias, digamos, se ayudan entre ellos, no estaba la costumbre de asistir a un comedor, bueno, ahora lamentablemente deben recurrir los intendentes e intendentas del interior de la provincia, primer tema es la cuestión alimentaria, cuando quizás el año pasado no era la prioridad en el interior, sí, por supuesto en el conurbano, en el conurbano lógicamente hay una cultura de asistencia mucho más desarrollada a partir de las organizaciones comunitarias, y después el otro punto es el tema de la demonización de las organizaciones comunitarias, ¿no? Exacto. Y esta gente, ¿no?, que plantea la necesidad de achicar el Estado permanentemente, a ver, alimentar a, en el caso nuestro, ¿no?, prácticamente un millón y medio de personas a través de comedores comunitarios, ¿eso al Estado le implicaría una estructura? No sé, estamos, digo, serían, digo, empleados y empleados para sostener, y eso hoy se hace de manera solidaria. Totalmente. No, entonces, digo, eso me parece que es lo que nos está viendo, que gracias a la solidaridad de miles de vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires, también si se quiere en términos de la eficiencia que ellos ponderan, se desarrolla una actividad necesaria en este contexto, porque la verdad que nosotros apuntamos, y siempre, mira, yo recuerdo la época del gobierno, los gobiernos de Cristina, ¿no?, cuando fue la Asignación Universal por eso, se empezaron a cerrar los comedores, o más que cerrar, se empezaron a usar para otras cosas. La tarjeta alimentar, que también ha ayudado para las familias con las primeras necesidades básicas insatisfechas. Por supuesto. Pero, ¿qué pasaba en aquel momento? Con la recuperación del empleo con Néstor Kirchner, con Cristina, con la UACHE, que bueno, era muy potente, ¿no?, en aquel momento, claramente. Los comedores pasaban a ser centros comunitarios. Entonces, ¿qué se hacía en un comedor? En lo que era un comedor, se desarrollaba el plan FINES, que obviamente lo financiaba, en la provincia lo seguimos sosteniendo, pero en aquel momento, lo financiaba el Estado Nacional, para que, tanto los chicos, que habían tenido una discontinuidad en materia educativa, como los grandes, porque mucha gente mayor terminaba, digamos, la primaria y la secundaria con el plan FINES, o funcionaba una delegación del ANSES, o un centro de acceso a la justicia. O se transformaba, como nos contaba, yo me acuerdo, en lo que vos decís, Cuervo, que el cura Paco Olveira, nos decía que había transformado lo que tenía en su momento, como en la Isla Maciel, un comedor, en máquinas de coser, en una actividad. Ayer, seguramente lo escuchaste vos cuando lo sacamos, nos contó que después de meses de hacer papeleo, ahora vos fijate, mirá a un cura, como el Paco, que lo conoce todo el mundo, le hicieron seis meses de papeleo el Ministerio de la Petovelo, le dieron una tarjeta de débito sin plata, sin plata. No, no, es una cosa, por supuesto que siempre hay que auditar y controlar, ahora, la vara es muy dispar, ¿no? Porque a los que fugan, ningún control, a los que llevan una mano solidaria, ¿viste? Y está bien, ¿no? Por supuesto, porque nosotros lo hacemos, claramente, porque no hay nada más sagrado que el alimento, pero bueno, vos fijate, inclusive lo que ocurrió en estos famosos cinco millones de kilos de alimento, nosotros recién ahora pudimos firmar el convenio para que nos den los tres millones de kilos que, después de pelear y muchas discusiones, logramos le envían a la provincia de Buenos Aires. Todavía estamos en ese proceso, ¿no? Digamos de... Todavía no llegaron. No, los tenemos que ir a buscar, tenemos que ir a buscar, obviamente ellos lo tienen en el depósito de Villa Martelli, firmamos el convenio y ahora estamos tratando de acordar la parte logística, pero bueno, todo es lento, como si no hubiera necesidad. Si vos me decís, no, bueno, Argentina es un país de pleno empleo, con niveles de pobreza o indigencia muy bajos, bueno, qué sé yo, es una actividad lateral, supongamos, pero en este contexto, la verdad que es una locura. Nosotros también, otra cosa que hacemos, complementariamente para asistir a los comedores, vos hablás de la tarjeta alimentar, nosotros también tenemos un sistema de asistencia a los comedores para que resuelvan las cuestiones logísticas, ¿no? Porque no solo es la entrega del alimento, sino también a partir de una tarjeta, ¿no?, que FAEX se llama el programa, que tiene que ver con el fortalecimiento de espacios comunitarios, lo que hacemos es que tengan la posibilidad de, bueno, gestionar los insumos que se requieren para sostener un comedor, pagar los servicios, porque lamentablemente ahora no es solo el alimento, se ha transformado en un drama para los comedores comunitarios sostener su funcionamiento en términos de, bueno, lo que puede ser ni hablar una garrafa, bueno, todas las cosas que sabemos, después por supuesto equipamiento, lo que puede ser un heladero, un freezer para poder mantener, obviamente, los alimentos en estado. Cuervo, ¿y se ha resquebrajado mucho, como se denomina habitualmente, el tejido social en estos ocho meses del gobierno de Milley? Y es estrepitoso el tema, yo creo que estamos frente a una catástrofe social, creo que es muy delicada la situación, además aumenta la desocupación, nosotros tenemos información y reportes de gente nueva que llega a los comedores, gente nueva que quizás hace unos meses tenía alguna dificultad económica, pero no en términos de tener que ir a un comedor, los desocupados, por supuesto, no aparecen personas mayores desde ya y personas adultas que se quedaron sin trabajo y que tienen que recurrir al comedor, que naturalmente, bueno, siempre está enfocado prioritariamente para los chicos y en general son las mamás las que articulan. Bueno, este informe de UNICEF ayer da cuenta que en los hogares donde los chicos se van a dormir sin una comida y con el estómago vacío, el 30% de adultos están en la misma situación. Claro. Bueno, nosotros tenemos un convenio de trabajo con UNICEF en la provincia de Buenos Aires, de hecho presentamos un programa MUNA que es de colaboración con los municipios, hace unos meses, supongo que habrá sido en marzo, lo presentamos con el gobernador Axel Kicillof y la responsable, la encargada de UNICEF en la Argentina, nos decía que las proyecciones que ellos tenían en función de la política económica que está llevando adelante el gobierno nacional, ponderaban, digamos, un 70% de pobreza en la franja de niñez-adolescencia y un 38% de indigencia. O sea, desde que asumió mi ley, era un crecimiento de más de 20 puntos en la proyección. O sea, nunca en la historia se dio un salto tan grande, tan precipitado. O sea, vivimos crisis. Esta es la cuarta oleada neoliberal, ¿no? Desde el 76 para acá, desde ya el golpe genocida, los 90, Macri, esta es la cuarta. Cada una de esas avanzadas produce una fractura profunda en el tejido social. O sea, a nosotros todavía nos cuesta recuperarnos de las consecuencias del 76, digamos, o de cosas que ocurrieron en los años 90, ni hablar de lo de Macri, y viene este golpe, que bueno, Dios quiera que esto se pueda revertir. Y más allá de lo social, trabajamos políticamente todos los días para tratar de dar vuelta a esta página de la historia, que es muy negativa. Vos hablabas recién de lo estrepitoso que es la ruptura del tejido social. ¿Por qué eso no se traduce en un estallido de tipo político? Por ahora. Por ahora. No, yo creo que... A ver... Por esto que hacen ustedes, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires hay un escudo. Nosotros decimos, Axel siempre dice, hay un escudo, pero creo que hay que... A ver, uno siempre quiere que las cosas se resuelvan en paz. Siempre. Y en orden, pero bueno, el gobierno nacional tiene que prestar atención a esta situación, porque el pueblo en algún momento va a hacer tronar el escarmiento, si no revisan estas políticas. Ahora, en términos de confrontación o de disputa política, sí creo que la sociedad aún está en shock por la llegada de Milley a la presidencia, es un fenómeno que se está tratando de digerir aún. La oposición se está reagrupando, recomponiendo, evidentemente hay dificultades inclusive para encontrar un... o para que se acepte un factor aglutinante, y eso naturalmente le da cierto oxígeno en términos políticos al gobierno. Eso no quiere decir que la situación social no sea catastrófica, claramente. Y esto que vos decís, lo del escudo que, Axel, el gobierno nacional les debería agradecer, en vez de atacar a las provincias, a los municipios, a ustedes, la contención social. Porque cuando la situación empeora, porque la gente no da más, después no te registra, ¿eh? ¿Quién es quién? Después, realmente, por eso el gobierno, en vez de sacar pecho y provocar todos los días como lo hace, debería agradecerles. Bueno, para mí la política de mi ley es suicida. ¿Y sí? Hasta en el punto de no coordinar pragmáticamente con gobiernos provinciales que tienen otra mirada, más sensible, y que en todo caso, el gobierno nacional, en términos de conveniencia, debería transferir fondos para que nosotros podamos desarrollar esta política, bueno, con alguna, no digo holgadez, ¿no?, pero con menores apremios. Y esta dificultad que relatabas recién de la oposición para articular, de alguna manera, una alternativa política en este contexto, ¿cómo lo ves? ¿Está por detrás la política, en el sentido de esto que decíamos, respecto de lo que pasa en la sociedad, o, como algunos sostienen, tiene que esperar la política que desde la base social haya algún tipo de respuesta? A ver, yo siempre digo, por algo Dios mandó al mundo a los conductores, ¿no?, digo, parece que las cosas no se resuelven espontáneamente, ¿no?, por eso hay organización, y claramente muchas veces dicen, no, el 17 de octubre fue un fenómeno espontáneo, no, no, había organización, ¿no?, había organización, por supuesto, después hay elementos que tienen que ver con las circunstancias. Yo creo que en este momento lo que está ocurriendo quizás es que ciertos sectores de la dirigencia política no tienen cabal conciencia del drama social que estamos atravesando, y que eso implica dejar de lado toda mezquindad, porque, a ver, uno no puede priorizar su posición relativa dentro de un dispositivo a la hora, ¿no?, de abonar una confluencia que le ponga freno a esta locura que estamos viviendo. Yo creo que hay mucho de eso, que, así como yo te decía, el pueblo en algún momento le va a hacer tronar el escarmiento por las políticas de este gobierno, que uno lo ve displicente, que uno lo ve pabeando, que uno lo ve a Dorni bastardeando a Maradona, bueno, entonces, muchachos, ocúpense de las cosas realmente importantes. Bueno, también me parece que esa cuestión de despabilar le va a llegar a algunos sectores, o le debe llegar a algunos sectores de la oposición, que quizás están retaseando, o les está faltando generosidad a la hora de comprender cuál es el momento que vive la Argentina y cuál es la actitud que debemos tener todos frente a esta situación. Ahora vamos a hablar en lo que compete al peronismo, a ver cuál es tu idea, por ejemplo, o lo que están haciendo políticamente desde la provincia de Buenos Aires para rearmar algo que vos me escuchás todas las mañanas y vos sabés que yo vengo pidiéndolo, no se entiende, ¿no?, que haya deserción porque, a ver, cuando ocurre una derrota como la que ocurrió, pero rápidamente tiene que haber una voz de oposición. Ocurre, siempre pongo el ejemplo de España. En España el PSOE, cuando se iba de opositor, no tardaba 10 meses en reconstruir. O sea, el otro día ya tenía un nuevo secretario general. Pero ahora vamos a hablar de ese punto en particular. ¿Pero vos creés que sigue habiendo lo que ha dominado en los últimos años de la política argentina? El odio y la venganza o esta idea que Macri... Porque acá no hay que olvidarse que Macri llegó al poder con la idea de destruir al peronismo y de perseguir a todos. No lo pudo hacer, por eso lo odian muchos desde su sector. Me parece que ahora, así como vos decís, llegó la cuarta hora neoliberal, me parece que viene la segunda oleada de tratar de destruir al peronismo, ¿no? Sin duda, sí, porque el peronismo es la única fuerza de raigambre nacional. Ojalá el radicalismo recupere esa senda. Bueno, ahí tenés. Ojalá el radicalismo recupere su esencia. Como el radicalismo entregó las banderas. No, pero hay discusiones internas. Yo por lo menos lo escuché de Yacoviti, un dirigente muy importante. Sí, o el propio Martín Lustó. Si el radicalismo va detrás de mi ley, nosotros nos vamos. Bueno, Ricardo Alfonsín viste que ya rompió y está en Forja trabajando. Ya está caminando, claramente. Creo que estuvo con Axel la semana pasada en un encuentro de formación. Sí, por supuesto. El objetivo estratégico es destruir el peronismo. Pero no es un objetivo solamente de la dirigencia o lo que podemos llamar dirigencia local. Es un objetivo estratégico de ciertos factores del poder internacional que siempre han encontrado. Primero, que Argentina es un país muy importante en la región, por eso celebran tanto lo de mi ley, porque generalmente en América Latina, y esto los que han podido viajar y recorren, te dicen, claramente, por supuesto, Brasil y Argentina son... Pero la cultura política argentina es muy profunda. A veces por ahí nosotros de adentro no lo terminamos de percibir. Entonces, claramente, lo que quieren es sacar al peronismo de escena, porque siempre se ha transformado en un dolor de cabeza para ese tipo de intereses. Porque con todos los matices que podemos tener en el peronismo, obviamente, siguen existiendo expresiones que tienen una clara mirada respecto a la soberanía. Qué bueno el encuentro de ayer del presidente Lula y de Axel, ¿no? Qué generoso que es Lula, qué preocupado que está Lula por la Argentina, y cómo le abre la puerta ya a la vidriera internacional a Axel. No, fue muy bueno. La verdad es que, bueno, casi el tratamiento era prácticamente un jefe de Estado, ¿no? Un presidente, sí. Creo que en ese sentido... Y, bueno, Axel venía de haber estado con Francisco. Creo que son tanto... Bueno, en términos locales, estuvo en La Rioja la semana pasada, yo creo que son movimientos muy importantes que no solo muestran a un Axel preocupado en el día a día por resolver los problemas de la provincia de Buenos Aires, sino también entendiendo la necesidad de tener una mirada más abarcativa en términos federales y nacionales, y también en términos regionales, ¿no? Y del debate que hoy está teniendo el mundo. Porque claramente estamos en un mundo en disputa, bueno, con estas miradas que hoy, lógicamente, tienen la iniciativa en términos de gobierno en la Argentina, que plantean la solidaridad como una aberración, y que creen o consideran que el mercado autorregula todas las funciones de una sociedad, y nosotros vemos y observamos que no es... Ojalá fuera así, ¿no? Ojalá fuera mágicamente. Lógicamente hay un instrumento que resuelve todo y los seres humanos no tenemos que ponernos de acuerdo en las cosas. Es mucho más compleja la vida, y creo que, bueno, de eso se trata la política. Este gobierno niega la política. Totalmente. La niega. Totalmente. Entonces, te quieren pasar por arriba. La quieren destruir. Hoy tienen poder, o pareciera, ¿no? Están un poco sobregirados, diría yo. Están un poco sobregirados, pero, ojo, porque el poder va y viene, ¿no? Totalmente. Estamos con Andrés Cuervo Larroque, ministro de la... ¿Cómo es que se llama? Desarrollo de la comunidad. Desarrollo de la comunidad. Ministro de Desarrollo de la comunidad, del gobierno de Axel Kicillof, 8 y 26. Ahora seguimos charlando y nos vamos a meter ya de lleno en cómo se reconstruye el peronismo y la oposición con eje, tal vez, en Axel Kicillof, enseguidita, ¿eh? Y enseguida también Nacho Genovar, que nos va a hablar del partido que se viene hoy de River por la Libertadores. Ya volvemos. Mañana Silvestre. Mañana Silvestre. El gato te acompaña de 6 a 10 de la mañana. Mañana Silvestre. En Radio 10. En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates Marolio. Orgullosos de ser argentinos. Pasá de Aguacero a Aguacero. Con Termocontrol. La línea de impermeabilizantes con poliuretano de colorín que protege techos, cerrazas, muros y frentes contra las inclemencias del tiempo. Termocontrol de colorín. Protección en movimiento. Patitas te presenta una promo intensamente divertida. Encontrá los tatús de los personajes de Intensamente 2 de Disney y Pixar dentro de los packs de Patitas Promo. ¡Me encantan! Además, cargando el código del tatú en patitas.com.ar podés participar por un viaje a Estados Unidos inspirado en la película y miles de premios más. ¡Disfrutá Intensamente 2 de Disney y Pixar solo en cines! ¡Y divertite con la promo de Patitas! Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten patitas.com.ar Promoción sin obligación de compra. Válida del 1 del 6 de 2024. El 30 del 9 de 2024. El promojo de carne de pollo argozado súper congelado. Quiero felicitar a Mauro y Anto que hoy se callan y arrancan un camino juntos. A veces va a cuesta arriba, a veces cuesta abajo. Como los cambios de mi moto, ¿no? Que la primera es para abajo y después son todos para arriba. Es algo muy lindo meter un rebaje. Mototelático. En YPF lanzamos Rod. El lubricante específico para tu tema. Conseguilo en todas las YPF y principales puntos de venta del país. Esta semana en Mayorista Jaguar. Azúcar por un kilo a 689 pesos final. Y pañales Baby Sec Ultra Regular a 1699 pesos final. Comprá como en el súper a precios mayoristas. ¡Bien, Jaguar! Oferta válida en todos los salones de vendas del 12 y 18 de agosto. Guastautares Tom. Hay un dato para la hora del almuerzo en la oficina que está bueno. Si comes del tupper que te trajiste, te evitas lavar un plato más. Pero mejor es el dato de pasar tu sueldo a BBVA para recibir 220.000 pesos de bienvenida y gastarlo en lo que quieras. BBVA. Creando oportunidades. Conectate con lo que está pasando. Seguinos en X. Arroba Radio 10. Este miércoles y jueves en Coto. Si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago. Con todos los medios de pago. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar barra legales. Seed Break. Seed Break. Seed Break. Seed Break autopartes. Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Seed Break. Seed Break. Seed Break. Seed Break. Seed Break. Líder en autopartes. Papá, ¿cómo estás después del robo? Hoy puse el servicio de Berisur, que puedo ver todo desde el celular y si algo pasa, responden de inmediato. Qué bueno. Yo también la voy a instalar, por las dudas. Sí, hacelo. Yo ahora estoy más tranquilo. Berisur Alarmas. Llama al 0800-222-5014. Santander American Express presenta el nuevo espectáculo de Fabio Posca, Transensual. Comprá ya tus entradas a través de plateanet.com y en la boletería del Paseo La Plaza. Fabio Posca, Transensual. Disfruta un 15% de ahorro y hasta tres cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express o canje a tu punto superclub. Vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. Más información en santander.com.ar. Si tienes que quedar bien con alguien, lo mejor es un risotto gacho. Porque es rico, cremoso, pero sobre todo es bien. Rápido, fácil. Además hay de parmesano y de safrán y también hay de champiñones. Pues basta, cucú. No me interrumpan más. Ok. Así que al giorno o a la cena, siempre hay risotto gacho en la alacena. Para más información consulte en www.recetasgacho.com.ar producto alimenticio para preparar risotto de champiñones, libre de gluten, sin dar exceso de sodio. Estás escuchando Mañana Silvestre con el Gato en Radio 10. Pasá de Agua Cero a Agua Cero con Termocontrol. 30 metros a 1.129 pesos. Quesos cremosos a impaulín por kilo a 5.899 pesos. Mayoristia. Anda diarco. Diarco, diarco. Promociones válidas en Capital Igba. ¿Querés más? diarco.com.ar. ¿Sabés que la silla que te agarraste en la oficina te va a lastimar cuando te sentás? Y hace ñic, ñic, ñic. Ay, el dato está en agarrar las sillas de las salas de reuniones. Ahí están las mejores. Sí. Ah, y otro dato. Es que pasando tu sueldo a BBVA recibís 220.000 pesos de bienvenida para gastarlo en lo que quieras. BBVA. Creando oportunidades. Nobleza Gaucha presenta. No todos los gauchos usan poncho. Tocó cambio de quincena, volviendo de Mar del Plata. Más rápido era ir a pata. La banquina es tentadora. Más quien nobleza valora, acepta la espera en grata. Nobleza Gaucha. Espíritu Fuertes. Bienvenidos. Para más información consulta en www.noblezagaucha.com.ar Yelva mate elaborada con palo. Estrella de noche, estrella de día, es el mismo pañal que siempre te cuida. Estrella en la plaza, estrella en tu casa, te cuida la piel y nunca te pasa. Estrella, pañal es estrella, a toda hora estrella. Estrella, pañal es estrella, suavidad, protección, calidad, absorción. El mismo pañal para la noche y el día. Pañal es estrella de noche y de día. Agendanos. Estamos en WhatsApp. 11 50 05 0710. Hola, soy Germán Martitegui y te quiero compartir el nuevo secreto de Rina Matarazzo. Sus nuevas salsas listas, elaboradas con ingredientes 100% seleccionados de la mejor calidad. Descubrí sus tres variedades, fileto, pomarola y mediterránea. Nuevas salsas Rina Matarazzo, para lograr el mejor plato de pastas. Para más información consulte en www.matarazzo.com.ar Salsa a base de tomate, libre de gluten, exceso en sodio, exceso en grasas totales, exceso en azúcares. Silvana, contame, ¿cómo estás? La verdad más o menos, los chicos no me responden si llegaron del colegio. No me acuerdo si llegué a la ventana abierta, me fui de casa muy temprano y no sé cómo estar el perro. Que la seguridad de tu hogar no sea una preocupación más. Mira las cámaras de tu casa con la app de Prosegur Alarms, estés donde estés. Instalamos hoy tu alarma Prosegur a mitad de precio con abono congelado por cuatro meses. Llama al 0800 222 8200. SILBREAK, SILBREAK, SILBREAK Autopartes. Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. SILBREAK, SILBREAK, SILBREAK. SILBREAK, líder en autopartes. Patitas te presenta una promo intensamente divertida. Encontrá los tatús de los personajes de Intensamente 2 de Disney y Pixar dentro de los packs de Patitas Promo. ¡Me encantan! Además cargando el código del tatú en patitas.com.ar podés participar por un viaje a Estados Unidos inspirado en la película y miles de premios más. Disfrutá Intensamente 2 de Disney y Pixar solo en cines y divertite con la promo de Patitas. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten patitas.com.ar Promoción sin obligación de compra. Válida del 1 del 6 de 2024, el 30 del 9 de 2024. Por mojo de carne de pollo argozado súper congelado. Hola, te doy un consejo que uso en sesión. Le pones rod a tu moto. Fluye tu moto, fluyen los viajes, fluye tu vida. Todo influye. ¿Me entendés? Mototemático, en YPF lanzamos Rod, el lubricante específico para tu tema. Conseguilo en todas las YPF y principales puntos de venta del país. Escuchá Mañana Silvestre en nuestra página web www.radiodies.com.ar En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates Marolio. Orgullosos de ser argentinos. En Mayorista Macro encontrás más de 400 ofertas como esta todos los días. Galletita media tarde paquete por 105 gramos a solo 249 pesos con 99. Con Macro te alcanza para más. Promoción válida del 8 al 14 de agosto de 2024. Condiciones aplican. Conoce más en macro.com.ar Invierno en Rex. Encontrá todo para tu hogar. Calefacción, pinturas, iluminación y más. Además, en el mes de la niñez en SomosRex.com encontrar descuentos y cuotas sin interés para todos tus regalos. Vení a Rex. Despertá tus sentidos con el irresistible sabor de la salteña. Encendé la magia y compartí todo el sabor de lo hecho en casa. Hacé empanadas con la salteña. Doradas, crocantes, riquísimas. La salteña, sabor irresistible. Para más información consulta en www.lasalteña.com.ar Tapas para empanadas, hojalder, para horno, exceso de sodio, exceso de grasas saturadas. Mañana Silvestre. 15 años. Pura información. Aventurero audaz, jinete de papel. Sin nombre, sin patrón y sin bandera. Navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel cuadriculado. Que mi mano, sin pasado, sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar. Y navegar, era jugar con el viento. Era una sonrisa a tiempo, jugándose feliz, de país en país. Entre la escuela y mi casa, después el tiempo pasa. Y te olvidas de aquel marequito de papel. Barquito de papel, en que extraño arenal, tan parado. Tu sonrisa y mi pasado, vestidos de colegial. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar. Y navegar, era jugar con el viento. Era una sonrisa a tiempo. Momento Serrat en Mañana Silvestre. Qué hermoso tema, barquito de papel. Clásico, barquito de papel clásico de clásicos. A ver, a un oyente de hace años de Mañana Silvestre, como el Cuervo Larroque, ¿te gusta al momento Serrat? Sí, sí, ya lo dije. Muy bien, muy bien. Está aprobado. Está aprobado. De Watch Company, somos expertos en relojes de lujo y joyería fina. La compraventa segura y confiable que tu reloj y tus joyas merecen. Te asesoramos personalmente y con transacciones transparentes. De Watch Company está en Alvear 1852, Buenos Aires. De Watch Company, experiencia y confianza en cada transacción. Ahora continuamos hablando, que nos acompañan esta mañana con Andrés Cuervo Larroque, pero nos vamos ahora al encuentro de Nacho Genovar, porque bueno, se viene hoy una fecha importante por la Copa Libertadores y además hay novedades a Tenti, porque el gobierno sigue adelante con las sociedades anónimas para el fútbol. ¿Cómo te va, Nacho? Buen día. Gato, buen día. Buen día para los compañeros también. Qué día movido, ¿no? Arrancamos así el miércoles. Pensando, por supuesto, en el partido de esta noche, 21 a 30, River Talleres, Talleres-River, en el Mario Alberto Kempes. Un estadio que va a estar colmado de público, repleto de gente, con formaciones que no están confirmadas todavía, pero que ya se empieza a palpitar a pocas horas del inicio. ¿Y cómo se planta River en la época Gallardo? Porque va a ser el gran primer test para Gallardo. Sí, señor, correcto. Porque el pasado fin de semana Gallardo tuvo su debut, su vuelta al Monumental. Es cierto, en apenas 4 o 5 días no pudo hacer mucho, no cambió tanto el equipo. Fueron 20 minutos donde avasalló al puntero del campeonato, Huracán, pero ahora tuvo más días todavía para preparar el partido de esta noche. Hoy va a ser importantísimo porque va a ser una cancha complicada, un rival realmente duro también y un Talleres que se va a plantar de local, que en su casa es complicado. Y River con Marcelo Gallardo tiene la posibilidad ya por lo menos de arrancar con un buen resultado esta serie. Se va a definir el próximo miércoles, mismo horario 21 a 30 en el Monumental. Un Gallardo que habitualmente no da indicios del equipo, que no confirman la previa, sabemos cómo trabaja, pero que lo que vimos el fin de semana y lo que ha trabajado en la semana, podemos entrever que va a confirmar Armani en el arco, a Bustos, Pesela, Paulo Díaz y Enzo Díaz, Craneviter, Aliendro, Mastantuono, habrá que ver si juega o no juega Solari hacia adelante. Bueno, estará Vareiro reemplazando a Borja, eso va a ser una fija y acompañándolo allí, Santiago Simón creemos también en la mitad del terreno de juego. Insisto, todavía no está confirmado, esto es un tentativo, lo que sí está confirmado es que Vareiro va a ser el reemplazante de Borja. No le gusta saque el equipo. Nacho, me parece que tenés tres errores, pero no te quiero tirar, ¿viste? Esperemos a que Gallardo confirme y bueno. ¿Por qué errores? ¿Por qué lo salen a atacar permanentemente a Nacho Genovar? El único que acá está siempre presente. No, bueno. Bancate. Nacho es un capo. Pero bancátelo, ¿qué no te gusta? Pero le va a pasar de acá hasta que traigamos la Copa Libertadores de vuelta a casa, le va a pasar que va a pifiar muchas veces la formación. Que arriba que está. Porque Gallardo no da indicios. No la pifia Nacho, al contrario. Sí, no va a jugar ni Simón. Bueno, no sé. Simón no va a jugar. ¿Vos tenés el equipo? No, yo no lo tengo tampoco. Pero yo no me jugaría. A full con Nacho. Está muy bien, son periodistas que se juegan porque tienen información. Nacho, dejá, viste cómo se ponen, qué tremendos que son, los gallardistas, ¿eh? Muy complicado, ¿eh? Los gallardistas, cómo se ponen. ¿Te gustó, Nacho, te gustó el primer partido del River de Gallardo? No. No. Es el River de De Michelis. Vos o contra. Versión renovada. No, ¿cómo usted se tiene que arrepentir de lo que dijo? No, está muy bien, es objetivo. Perdón, si hubiese estado dirigiendo De Michelis el fin de semana, el lunes lo mataban a River. Lo mataban a River. Bien, Nacho, bien. El River de Gallardo es el River que viste los primeros 20 minutos. Te pido que los repases porque cuando el físico aguante, eso va a durar 60, 70 minutos, van a ser 3, 4, 0. Van a pedir cambiar el reglamento porque hay que momento, hay que se jueguen dos tiempos días. Los partidos duran 90 minutos, saco. Bueno, sí, en una semana no podés generar tanto cambio. Muy bien, Nacho. Vamos ya a 20. Muy bien, Nacho, te banco. Nacho, sos el Messi de la raya. Totalmente. Nacho, ¿qué pasa con lo que salió hoy en el boletín oficial? ¿El gobierno sigue adelante con el tema de las sociedades anónimas para el fútbol? Sí, sí, lo reglamentó en el decreto 730-2024. Se reglamentaron las sociedades anónimas deportivas. Bueno, el decreto que lleva la firma de Milley, de Francos, y llamativamente también de Cuneo Libarona. Digo llamativamente porque está hoy de los dos lados del mostrador. Es ministro de Justicia, por eso lleva la firma, pero también es dirigente de Racing. Es responsable del colegio de Racing. Sigue siendo parte de la comisión directiva. Habrá que ver qué decisión toma en el corto plazo. Pero lo cierto acá es que le da un año a partir de este momento a la Asociación del Fútbol Argentino para modificar su estatuto y permitir el ingreso del asado, por lo menos que los clubes tengan la opción de convertirse o no en sociedades anónimas deportivas. Bueno, después lo vamos a profundizar. Gracias, Nacho. Un abrazo. Gracias, Dologuito. Presentó la información deportiva Distabile, que te ofrece los mejores precios y calidad en cerámicas por Chelanato, Sanitarios y Grifería, Distabile Casa Central, en Juan Manuel de Rosas 8400, Isidro Casanova. Y actualizamos la información con Sergio Marino. Buen día, Sergio. Buen día, Gustavo. Buen día para todos. Bueno, la Corte Suprema convocó a una audiencia de conciliación por el tema de la coparticipación entre la ciudad y la nación. Allí estarán Luis Caputo y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. El gobierno acaba de habilitar hoy el uso de medios electrónicos para el pago de propinas. Ese dinero se va a sumar al monto total de la cuenta y luego va a ser repartido por el dueño del comercio. Esa suma no va a poder ser descontada del sueldo de los empleados, aclaremos. Y la medida va a tener vigencia dentro de los próximos 90 días para su implementación. Se cumplió un mes ya de la desaparición de Luciana Muñoz, de 20 años. Es una chica de Neuquén. También hubo distintos allanamientos, rastrillajes, entrevistas, requisas, pero no hay pistas. Lamentablemente, la provincia había lanzado inicialmente, Neuquén hablo, una recompensa de un millón de pesos que luego la extendió a 10 millones de pesos para quien pueda brindar algún tipo de información fehaciente. Pero hasta ahora, lamentablemente, no hay ninguna novedad. Los autos eléctricos van a dejar de pagar en la ciudad los peajes. Los autos eléctricos no pagarán peaje en la ciudad de Buenos Aires y el 50% los automóviles híbridos. ¿Para favorecer el uso de esos? Tiene que ver obviamente con la sustentabilidad, con la contaminación ambiental. Esto es en la ciudad de Buenos Aires. El único requisito es que tienen que estar adheridos al telepeaje y esto va a tener vigencia durante el plazo de un año. Así que atención para los automovilistas que tienen vehículos eléctricos o híbridos. Y según un estudio, el último año los argentinos sufrimos más estrés y disminuyó el nivel de felicidad. Los más perjudicados son los que tienen entre 50 y 59, todavía los jóvenes estamos... Bueno, es un dato para preocuparse ese, no es un dato menor. Es un dato para preocuparse porque además no solamente han crecido las consultas, ha crecido la depresión, afecta la calidad de vida, la cohesión social, o sea hay muchas cosas. Los ansiolíticos, es un tema para profundizar. La gente que no puede dormir, o sea hay muchas complicaciones. Y las preocupaciones cotidianas. Sí, sí, sí. El estrés y el tema de la felicidad que aumentó en el último año y tiene que ver con todo este contexto. Gracias. Déjame te agregar un cortito, Gato, respecto de lo que comentaba Sergio recién del tema propinas, que ahí hay un punto adicional que es que le quitan carácter remunerativo a las propinas y modifican la ley de contrato de trabajo en ese punto, lo cual si bien dentro del convenio colectivo, por ejemplo, de gastronómicos, no así en otras actividades, se le había quitado este carácter, lo cierto es que había sentencias que favorecían a los trabajadores en caso de, por ejemplo, que sean contabilizadas para indemnizaciones por despido y otros derechos. Bueno, esto ya es una modificación por ley de un derecho de los trabajadores. Claro, que lo que cobre, lo que le den de propina, que va a venir en el ticket, no se lo van a poder descontar de los sueldos, obviamente. No, no, no se lo van a poder descontar, pero tampoco va a contabilizar como parte de su sueldo. Bueno, seguimos charlando con Andrés Cuervo Larroque en esta mañana de miércoles, 9 y media está previsto la presencia de Cristina Kirchner en los tribunales de Comodoro Pro para la presencia como testigo en el juicio oral y público por su intento de asesinato con una convocatoria a toda la dirigencia donde vas a estar presente, te vas para allá Ahora ya, sí, sí, por supuesto. Bueno, estamos hablando, me parece, de uno de los hechos más conmocionantes de la historia democrática contemporánea, ¿no? Y sin duda, bueno, y con un accionar de la justicia bastante acorde a este tiempo que vive la Argentina, donde claramente no se ha investigado a los autores intelectuales, ¿no? Porque, bueno, un atentado de esa dimensión evidentemente no es una acción de personas aisladas y me parece que lo que ha ocurrido, ¿no? Primero con la situación del teléfono ese que no se pudo abrir nunca, ¿no? En el momento inicial de la investigación se dieron un conjunto de irregularidades que, lógicamente, después, bueno, la acción, por supuesto, de la jueza tendiente a no indagar acerca de quiénes eran los autores intelectuales, nos dejan a todos en un estado de zozobra y ponen a la democracia en un lugar muy complejo porque creo que es un hecho que nos retrotrajo a un tiempo que creíamos haber dejado atrás en la Argentina. Sí, y además el odio subsayente detrás de este intento de asesinato, ¿no? Este odio y la persecución de lo que hablábamos anteriormente sobre todo un proyecto político, ¿no? Bueno, Cristian lo dijo en su momento, que no venían por ellas, venían por el peronismo y claramente por los derechos, ¿no? Que se habían recuperado en la Argentina en esta etapa, en este tiempo histórico, donde claramente, lo decíamos recién, cuál es el objetivo estratégico o cuál fue el gobierno de Macri, cuál es el del gobierno de Milley, erradicar al peronismo de la faz de la tierra. Bueno, en aquel momento, bueno, fue todo un proceso de hostigamiento que termina con el atentado, pero recordemos a Pedreo del despacho de Cristina en el mes de marzo del 23, el cercamiento de su domicilio, ¿no? Una virtual detención de quien era vicepresidenta en ese momento por parte del gobierno de la RETA, seguramente instigado por Mauricio Macri. Y bueno, finalmente, por supuesto, bueno, todo lo que estuvo en paralelo tenía que ver con esa cadena nacional del fiscal Luciani, una causa sin pies ni cabezas, oportunamente eso explicado, por supuesto, por la propia Cristina. Bueno, y finalmente, este atentado, que claramente tiene que ver con expresiones de odios que se fueron cultivando en la sociedad argentina y que llegaron, y gracias a Dios, que esa bala nos salió, ¿no? Digamos, también tenemos que hablar de, no solo de un hecho dramático, sino también de un verdadero milagro. Un verdadero milagro, un verdadero milagro totalmente. Cuervo, ¿y cómo se reconstruye el peronismo? Ustedes están trabajando en la provincia de Buenos Aires en torno a la figura de Axel Kicillof con muchos dirigentes que se van sumando en torno a la figura de Axel. ¿Y cómo se reconstruye eso a nivel nacional? Ya, yo creo que venimos de una catástrofe política que tiene que ver con la llegada de Milley a la presidencia. Eso solo pudo haber pasado, por supuesto, en un contexto económico muy complejo, pero fundamentalmente por un disturbio, un desorden en el propio sistema político, particularmente en el peronismo. Y eso nos tiene que llamar a la reflexión. Y hoy hay que ser prácticos. O sea, ¿quién es el sobreviviente de esa catástrofe? ¿Quién es el emergente? Sin duda es Axel. ¿Desde dónde nos podemos reconstruir? Y es el compañero que gobierna la provincia más grande del país, pero que además del primer minuto tuvo una posición de confrontación sin ambigüedad frente a Milley, que además no solo en términos de gestión defiende a 17 millones de bonaerenses y coordina con otros gobernadores, sino que también ha estado en la calle. Porque Axel no titubeó a la hora de estar el 24 de enero con los trabajadores, de acompañar las movilizaciones, bueno, el 24 de marzo, la movilización de los universitarios. Creo que completa todo el abanico de lo que requiere un dirigente político. Tiene que ver con la buena gestión, la administración, la honestidad, la contracción al trabajo, pero también la capacidad política. Y creo que en ese sentido no es una tarea individual, por supuesto. Bueno, hubo una señal muy importante, me parece, en La Rioja el viernes pasado. Con Quintela. En la jura de la nueva constitución de La Rioja, donde el propio gobernador Quintela invitó a Axel a cerrar el acto de la presentación de esa nueva constitución. Fue una foto muy fuerte, pero esa foto hay que robustecerla. Es un trabajo que hay que hacer con prudencia, con humildad, y todos tenemos que tener la generosidad y el pragmatismo, casi diría, ¿no? Porque no es solamente una cuestión de benevolencia, sino también de conveniencia, de comprender que hay un compañero que hoy es el peldaño para la reconstrucción del peronismo a nivel nacional. ¿Y vos ves que a nivel nacional Quintela podría encabezar el PJ y en la provincia de Buenos Aires Axel, por ejemplo? Bueno, no lo sé, es un diagrama que hay que ir resolviendo. O a ambos a nivel nacional, los gobernadores, digamos, con poder. El partido es importante, pero es el instrumento jurídico electoral, por llamarlo de alguna manera. Lo importante es quién conduce en términos políticos. Eso lo va determinando la realidad en función de los aciertos en política. Yo creo que se está transitando ese camino y cuando estén las condiciones maduras se decantará, se definirá. Creo que hoy por hoy hay debates de coyuntura que tienen que ver con las urgencias de nuestro pueblo y a veces a la sociedad le puede molestar ver, no, están discutiendo si va este, si va el otro. Pero es importante, Cuervo, un partido político organizado. No, no, nosotros tenemos que... Porque vos tenés que tener hoy, es muy importante lo que hacen los gobernadores peronistas, lo que hace Axel, pero tenés que tener un órgano de conducción que marque postura frente a este gobierno. El orden institucional tiene que ser reflejo del orden político. Exacto, claro. Pero si nosotros queremos ordenar lo institucional sin ordenar primero lo político, ponemos el carro delante del caballo. Y eso me parece que requiere tener la humildad, la grandeza, la sapiencia y el pragmatismo de entender cuáles son los elementos firmes a partir de los cuales reconstruirnos. ¿Y por qué existen resistencias de algunos sectores internos? Para qué, Axel, decís vos. Yo creo que es un momento de mucha confusión en términos generales y en términos particulares. Sí, por supuesto, el peronismo sigue en shock, ¿no? Creo que... Sí, pero... A ver, el dirigente político, yo... Vos sabés que me escuchabas todas las mañanas. A mí me cuesta entender que digan un dirigente político no es tiempo para salir a hablar, el shock... No, no, por eso. Vos tenés que ponerte... ¿Cómo están ustedes? Bueno, por eso, no, nosotros acá... Vos estás recorriendo desde el 11 de diciembre que te llamamos, Axel... Ustedes dan la cara todos los días. No, no, pero por eso... Digo, el que no tenga el cuero duro que se vaya a la casa. La política sin duda es un hecho público y la política no es un lugar de disfrute, es un lugar de servicio. Sí, claro. Bueno, eso es fundamental. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Y entender que por encima de cualquier ambición que es lógica, es natural, es inherente al ser humano, pero la política se ordena cuando entendemos que por encima de cualquier expectativa personal está el pueblo argentino y está el conjunto de la fuerza política. Bueno, me parece que eso va a ir decantando. Si no, digamos, si no la realidad misma lo va a imponer, ¿no? Creo que es mejor anticiparnos, tener la racionalidad de poder ordenarnos. Y bueno, si no, después siempre la última palabra la tiene la realidad. Totalmente, que es la gran ordenadora. Bueno, Andrés, te agradezco mucho que siempre estás predispuesto, que hayas venido a hablar de lo que hace la provincia de Buenos Aires por los chicos, por los comedores comunitarios, en esta situación tan difícil, pero que la están pechando y que están saliendo adelante. Y sobre todo que tienen el acompañamiento de la gente que lo revalidó en las urnas a Axel, que es lo más importante. Bueno, gracias Gato y a disposición siempre. No, como siempre, gracias a vos. Andrés Cuervo Larroque pasó en Esta Mañana Silvestre.